¡Estoy listo! ¡No deberíamos pisar eso! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Los vencimos! El carro volador de Cindy sigue ahí abajo, por si no quieres escalar. No hay raíces. Supongo que la bruja no vino por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fatía! ¡Los vencimos! Padre, ¿crees que puedo llevarla yo ahora? No. Pero... Dije que no. Bien. ¡No! 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 ¿Quién crees que grabó el rostro en la montaña? Deberías saber lo mejor que yo. Gracias. Cuida tus pasos. Los descuidos solo nos retrasarán. Sí. Ahí está el aire negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Comprobar si la bruja tenía razón. Ven, terminemos esto. Ven, terminemos esto. No, 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 no. Gracias.